La tierra sangrentada Granada, tu tierra y soñera Que lindes tu eres de sangre de sol La tierra sangrentada Estor de esterroros El que conserva en brujo De los ocuamboros Granada, tu tierra y soñera Que lindes tu eres de sangre de sol La tierra sangrentada Estor de esterroros El que conserva en brujo De los ocuamboros Granada, tu tierra y soñera Que lindes tu eres de sangre de sol Granada, tu tierra sangrentada Estor de esterroros El que conserva en brujo De los ocuamboros Granada, tu tierra y soñera Que lindes tu eres de sangre de sol Granada, tu tierra y soñera Que lindes tu eres de sangre de sol Granada, tu tierra y soñera Que lindes tu eres de sangre de sol Granada, tu tierra y soñera Que lindes tu eres de sangre de sol Granada, tu tierra y soñera Granada, tu tierra sangrentada Estor de esterroros Que lindes tu eres de sangre de sol Granada, tu tierra y soñera Que lindes tu eres de sangre de sol Granada, tu tierra y soñera Que lindes tu eres de sangre de sol Granada, tu tierra y soñera Amén.